Música Llegar a este 4319 con estos avances que se hacen desde el protagonismo de la comunidad educativa significa el cumplimiento del sueño de grandes seres humanos, de grandes nicaragüenses, hombres, mujeres que dieron no más que poder un ser humano que su vida por la revolución 43 años de transformación de la educación en Nicaragua, así nos ubicamos, en 1980 desde ahí una batalla permanente del Frente Sandinista desde la educación para combatir la pobreza En estos 43 años de revolución ha sido la época en la cual ha habido más avance y más desarrollo en términos de educación Con el triunfo del pueblo, alcanzado el 19 de julio de 1979, Nicaragua conquistó el derecho a la educación como un principio gratuito y universal Ahora nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con fal, con pistolita ni rifle 22 Sin embargo, 16 años de gobiernos neoliberales socavaron las bases de la educación inclusiva y accesible a todos los niveles que había creado el pueblo en la década de los 80's Realmente si podemos definir el sistema educativo nicaragüense al fin de los 16 años de políticas educativas neoliberales podríamos definirlo como un desastre Nosotros nos encontramos al finalizar el 2006 con un 47% de empirismo Eso significa que prácticamente uno de cada dos maestros que estaban frente a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes no eran maestros, nunca habían estudiado, no dominaban las ciencias educativas Venimos de un sistema educativo privatizado en el 2007 desarticulado entre sí, entre los subsistemas educativos y por supuesto el INATEC, la educación y la capacitación técnica aún más, ¿verdad? En abandono Las políticas neoliberales habían cercenado el derecho constitucional a tener una educación pública gratuita y con calidad Deteriorada con un programa de la autonomía escolar que limitaba el acceso a la educación ¿A partir de qué? De los cobros, de los mecanismos que tenía para incentivar que la familia asumieran la responsabilidad y la administración de la educación El deterioro de la planta física, la falta de capacitación, el crecimiento del empirismo tanto docente, en primaria como en secundaria No podíamos más que decir que era un desastre El abandono de la infraestructura educativa, el empirismo y la desintegración a todos los niveles del sistema educativo han sido revertidos en esta segunda etapa de la revolución Entonces, el triunfo del Frente Sandinista y Liberación Nacional en el año 2006 significó realmente el rescate de la educación nicaragüense el rescate de la soberanía el rescate de las posibilidades de construir desarrollo humano desde la educación que es lo que estamos haciendo Este es un país donde se ha construido otro modelo educativo se ha construido otro modelo pedagógico y que en ese nuevo modelo educativo hemos puesto en el centro al ser humano O sea, es una inversión realmente que dignifica el proceso educativo lo hemos hecho ya en el 75% de todos los edificios Nosotros hemos ido a un ritmo nunca antes visto de semana a semana entregándole a la comunidad educativa al menos en promedio 5 centros educativos nuevos o rehabilitados y inaugurando a la vez nuevas obras En el año 2007 la educación y la capacitación técnica estaba reducida podríamos decir en 25 municipios de nuestro país y en el año 2022 estamos en 153 municipios vemos 15 años en un proceso arduo de avanzada Hoy estamos hablando de 46 centros tecnológicos O sea, fortalecido más bien un modelo de alianza con los gobiernos locales para iniciar y crecer también en las escuelas municipales de oficio Hoy hay 134 escuelas municipales de oficio Estamos hablando que hay más de 600 escuelas de campo En el año 2007 se atendía un promedio de 48 mil protagonistas Nicaragüenses jóvenes y adultos en distintos cursos de capacitación que había en el INATEC antes del 2007 y hemos llegado a capacitar un promedio de 407 mil Nicaragüenses hermanos jóvenes y adultos en el campo, en la ciudad Entonces sí, una política salarial dirigida al magisterio que ha estado todos estos años la capacitación, profesionalización y actualización y obviamente en esas condiciones de mejoramiento manejo la tecnología darle más acceso al maestro y a la maestra para que pueda innovar, que pueda crear, que pueda motivar Entonces el sistema educativo nicaragüense está enfocado en el desarrollo de las personas La revolución siembra en nuestra niñez y juventud la semilla de educación que es un pilar fundamental en el desarrollo de las nuevas generaciones Educando en aprendizajes basados en valores La revolución fomenta el libre pensamiento la tolerancia y el respeto Enriqueciendo así la cultura y el espíritu de la comunidad educativa La educación en la revolución es un derecho humano que permite erradicar la pobreza superar las desigualdades y garantiza un desarrollo sostenible A 43 años del triunfo de la revolución popular sandinista nuestro pueblo sigue firme por más victorias educativas Esta generación de nicaragüenses que está transitando el sistema educativo tienen el privilegio de estar recibiendo educación con formación integral en condiciones dignas y entonces nuevamente cuando hablamos de un modelo educativo que pone en el centro del ser humano estamos hablando del ser humano en todas sus dimensiones estamos trabajando realmente en una etapa de la educación donde se está contribuyendo al desarrollo humano seguro nuevamente en el marco de este 4319 seguro que solo a la vez que construimos desarrollo humano tenemos las posibilidades y la certeza que vamos a construir desarrollo social y económico que es una consecuencia del desarrollo humano donde tiene mucho que aportar el proceso educativo Nos comprometemos con nuestros héroes y mártires también por ellos dieron lo más preciado que tiene un ser humano que es la vida y hoy estamos nosotros gozando de paz estamos gozando de todas estas transformaciones estamos por supuesto aportando en este proceso que no se detiene que a partir del año 2007 recuperamos lo que en su momento de 16 años nos arrebataron recuperamos que el hecho de tener una educación digna de una educación verdad analítica de una educación humana de una educación dirigida al desarrollo de las personas y no hacia el mercado y es que la lucha sigue con la educación y hasta el sol de la victoria